Como se lo comprometí, la reunión que estuvimos hace unos días, el día de hoy decidió la comunicación al gobernador interino, el doctor Flavio Luis Alvarado, en la cual daré a conocer el nombre de las personas que segan a los distintos equipos de trabajo, en los que recibirán cada una de las secretarias y dependencias del Poder Ejecutivo, del cual tomaré posesión el próximo día, primero de diciembre. Es una comunicación formal a la cual se necesitará lectura y en la misma se referencia a algunas personas que estarán a encargarse de la coordinación, pero se señala también que en un documento adjunto contienen todos los nombres, contienen todos los nombres de quienes estarán a cargo de estos equipos de trabajo, en cada una de las secretarias. Tenemos aquí a la vista una página de Facebook, una dirección de Facebook, en la cual a partir de este momento ustedes podrán consultar esos nombres. Quiero ser muy precisos, quienes están en esa relación no necesariamente formarán parte de la estructura del gobierno del Estado. Algunos podrán estar, otros podrán no estar, pero lo más relevante es que son veracruzanos y veracruzanos comprometidos con el cambio en Veracruz, que seguramente desempeñarán muy bien las tareas para las cuales han sido invitados, convocados y que contribuirán a que el proceso de entrega de la gestión se lleve a cabo en los mejores términos. Daré lectura al documento que el día de hoy se entregará al gobernador interino del Estado de Veracruz. Dice así, Boca del Río, Veracruz, a 30 de octubre de 2016, doctor Flavino Ríos Alvarado, gobernador interino del Estado de Veracruz, Ignacio de la Llave. El próximo 1 de noviembre debe iniciarse el proceso de entrega de gestión del gobierno del Estado de Veracruz, Ignacio de la Llave, en lo que corresponde al poder ejecutivo estatal. En mi calidad de gobernador electo, he tomado la decisión de designar a las ciudadanas y ciudadanos cuyos nombres encontrarán ustedes relacionados en el documento adjunto, con el fin de que me representen en este proceso, así como a los auditores que en su momento se acreditarán ante cada una de la dependencia y entidad. Los coordinadores de estos grupos serán los ciudadanos Manuel Morgato, Clementina Guerrero García, Rogelio Franco Castán, Humberto Alonso Morelli, Indira Rojá de San Román, Francisco Monfort Guillén y Mariana Aguilar López. Ellos coordinarán a todas las demás personas que forman parte de estos grupos de trabajo. A todos les he dado las siguientes instrucciones. Primero, sujetar su actuación a las normas legales vigentes y a los principios constitucionales de máxima transparencia, honestidad y eficiencia. Segundo, invitar a los medios de comunicación a estar presentes en todas las reuniones que se lleven a cabo durante el proceso de entrega-recepción. Tercero, demandar de los servidores públicos que entregarán las distintas secretarías y dependencias aportar toda la información de carácter financiero, operativo, legal, así como los compromisos pendientes de cumplir. Cuarto, hacerse acompañar en cada reunión de cuando menos un auditor, y un licenciado en Derecho especialista en este tipo de procedimientos. Cualquier documento que suscriban deberá ser certificado por notario público. Quinto, no llevar a cabo reuniones bilaterales con los servidores públicos que entregan la Administración. Siempre deberá participar más de un representante del gobernador eléctrico. Sexto, celebrar todas las reuniones en las oficinas del Poder Ejecutivo del Estado. No se admitirán excepciones. Séptimo, registrar con precisión y detalle cada uno de los temas que se traten en las reuniones y presentar un reporte diario a la oficina de coordinación a cargo del ciudadano Manuel Unión Gano. Al gobernador imperino le señalo lo siguiente. De usted, atentamente solicito girar sus instrucciones a efecto de que este proceso de entrega-recepción se ajuste a las normas legales y, por tanto, primero, se brinden todas las facilidades y la información requerida a todos los grupos de trabajo que participarán en este proceso. Segundo, se permite el acceso a los medios de comunicación a todas las reuniones en las que decidan estar presentes, salvo aquellas que en materia de seguridad pública con sus contenidos deban ser confidenciales. Tercero, gire instrucciones para que a partir del primer minuto del día primero de noviembre se aseguren y sellen todas las bodegas y archivos en todas las dependencias públicas, salvo aquellos que se requieran para ascender necesidades hospitalarias o algunas otras que se vinculen con acciones realmente indispensables para las tareas de gobierno. Cuarto, dé instrucciones por escrito para que cese la destrucción y ocultamiento de documentos oficiales, así como la modificación del contenido de estos, apercibiendo a quienes lo hacen que están cometiendo un delito. Quinto, suspenda cualquier acto de gobierno que tenga como propósito otorgar concesiones, celebrar contratos de adquisiciones, cesión de derechos, donación, desincorporación de activos, municipalización de servicios o cualquier otro acto jurídico que comprometa el patrimonio del Estado de Veracruz. Sexto, proceda a dar instrucciones a la Secretaría de Finanzas y Planeación para que de inmediato se entreguen a los ayuntamientos los recursos federales y estatales correspondientes a los presupuestos dos mil quince y dos mil dieciséis que indebidamente han sido referidos. De tal manera que se restablezca las condiciones de paz y estabilidad en nuestro Estado. Técnico, gire instrucciones a la propia Secretaría de Finanzas y Planeación para que de inmediato proceda a liquidar los adeudos pendientes con los trabajadores del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como con los pensionados y jubilados. Octavo, ordene que liquide el adeudo que el Gobierno del Estado tiene con la Universidad Veracruzana antes de que concluya este periodo de gobierno. Este compromiso fue asumido por la actual administración de la cual usted formó parte como Secretario de Educación y Secretario de Gobierno. Espero que el proceso que iniciamos se caracteriza por el apego a la ley y la civilidad. Veracruz no admite más a gusto. Las y los veracruzanos reclamamos un cambio profundo. Cumpliré mi compromiso de lograr que Veracruz recupere la seguridad, la estabilidad política y social, la vigencia plena del Estado de Derecho y que la sociedad veracruzana tenga un gobierno que base sus acciones en el respeto a la ley y en el manejo honesto y transparente de su recurso. Atentamente firma Miguel Ángel Lunes Vinales, gobernador electo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llama. Esta comunicación será entregada el mismo día de hoy en las oficinas del gobernador interino, Flavino Ríos Alvarado, y esperamos una respuesta oportuna y en los términos en que se ha planteado la solicitud. Quiero comentar a ustedes que a partir de unos minutos, a partir de este momento ya, podrán consultar en este sitio el nombre de las personas que participarán en cada grupo de trabajo. La idea es que sean grupos robustos, grupos de personas que tengan conocimiento de cada una de las áreas y que el proceso de entrega y recepción, que es muy breve, solamente un mes, para un gobierno que tiene en la responsabilidad de gobernar desde el poder ejecutivo a 8 millones de personas y que tiene más de 200 mil trabajadores para que esta recepción sea eficiente. No se trata de un acto burocrático, quiero señalarlo con toda precisión. No iremos a tomarnos una foto, a darnos la mano y a suscribir un documento. No estoy negado a ello, pero lo importante es recibir lo que estamos viendo como gobierno del Estado. Un gobierno en situación auténticamente de desastre. Un gobierno en una situación que jamás los veracruzanos hubieran deseado. Un gobierno que hoy ha quedado ante los ojos de todo el mundo expuesto, como lo que fue siempre. Un gobierno de delincuentes. Un gobierno de personas que no se dedicaron a gobernar, sino a robar los veracruzanos. Eso es lo que vamos a recibir. No podemos de ninguna manera recibir en un simple acto burocrático lo que seguramente representará para los veracruzanos la posibilidad de un mejor o peor destino. El nuestro, el destino que queremos garantizar a los veracruzanos es un destino luminoso, un destino distinto, un cambio profundo. Se equivocan quienes suponen que vamos a llevar a cabo un proceso de transición burocrático. Será un proceso de transición a fondo. Habrá auditoría absolutamente en todas las áreas. Y los responsables de la situación que vive Veracruz pagarán las consecuencias. Fueron implacables con los veracruzanos. La ley será implacable contra él. Que quede perfectamente clara. Esta es la comunicación que dirijo al gobernador Flavino Río y al pueblo de Veracruz por conducto de todos ustedes. Muchas gracias. 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 Gracias.